Don Juan Ramón Rayo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter. Necesito tus dotes verificadoras, Juan Ramón, aunque también casi tiene que ser esto como futurólogo, porque nos tenemos que montar en el DeLorean y regresar al futuro, irnos al 2050. ¿Qué te ha parecido? Porque, yo insisto, esto no es una cosa que se haya inventado Pedro Sánchez en la última semana. No, 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 no. Es que en el año 2020, en enero, Iván Redondo decidió que iba a empezar ya con esto y creó un organismo nuevo que se llamó Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, y llevan año y medio para lo que han presentado hoy. A ti, Juan Ramón, ¿qué te ha parecido el informe España 2050, al margen de luego la gira nacional que va a iniciar, no sé si Sánchez, él en persona, o Iván Redondo, o el director de la oficina esta? ¿Qué te ha parecido el informe? Bueno, empecemos diciendo que esto es un, lo ha dicho el presidente, es un ejercicio teórico, no es un ejercicio de política aplicada o de políticas aplicadas, es una reflexión genérica sobre cómo va a estar o cómo se desea que esté la economía en el año 2050. Y lo primero que deberíamos plantearnos es, ¿esto por qué lo hace el gobierno? Este tipo de documentos normalmente los elaboran think tanks del sector privado que quieren tener una visión, plantear una visión de cambio de la sociedad y que articulan propuestas para llegar ahí. Aquí lo hace el gobierno, y ya digo, no se entiende muy bien por qué, salvo para picotear de todo el mare magnum de ideas, de ocurrencias, en ocasiones buenas ideas, en otras no tan buenas ideas, que contiene este documento para ajustarlas en función del programa político que tiene este gobierno, porque como ya habremos leído en la prensa, el documento contiene cosas que no están mal y que ojalá se aplicaran, como por ejemplo un sistema de pensiones mixto donde también tenga participación el ahorro privado. Ahora, ¿de verdad nos creemos que ese tipo de propuestas que no encajan en el programa del PSOE se van a utilizar para algo? No, se van a descartar y se van a olvidar totalmente. El gobierno va a escoger aquellas que sí casan con su programa y dirá, esto ya lo decía el informe España 2050. Yo creo que este es uno de los objetivos. Otro, lo comentaban en Twitter y creo que es bastante acertado, dice, claro, este gobierno gestionar del presente no. Ahora, reescribir el pasado y soñar el futuro, pues es lo que le entretiene, es en lo que le entretiene y nos entretiene. Pero ya digo, es una forma de distraer la atención y de pescar y justificaciones para ideas, para propuestas que ya tenían ellos previamente en el programa. Pero fíjate, Juan Ramón, hemos empezado el programa, puesto que van a iniciar, ha anunciado Sánchez, una gira por toda España, con, ha dicho, reuniones bilaterales, con mesas redondas. Es decir, que llevar la teoría a la práctica es cuando ya resulta todo más complicado y más caro, porque luego este tipo de cosas la gente lo suele hacer por dinero, aunque Sánchez ha dicho hoy que los que han trabajado en esto lo han hecho de forma voluntaria. Y nosotros, para ahorrarle trabajo y dinero al gobierno, en realidad a los que lo sufragamos, hemos hecho una primera prospección entre portavoces de muchísimos sectores diferentes. Y ellos tienen, rayo, medidas muy concretas, exigencias que cuando les hablas te las repiten y no son generalidades. No es, pues vamos a reducir la contaminación, no, 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 son, oiga. Claro, es que, Dieter, si me permite, porque esto es interesante. Este informe en muchos lugares confunde medidas con objetivos. Por ejemplo, en materia de crecimiento económico, dice España se va a enfrentar a un problema de estancamiento económico muy serio si no adoptamos medidas para contrarrestar ese estancamiento en las próximas tres décadas. ¿Qué medidas son esas? Aumentar la productividad, mejorar el capital humano, mejorar el desarrollo y la aplicación tecnológica. Es que eso no son medidas, eso son objetivos intermedios para alcanzar el objetivo final. Pero ¿qué medidas vas a adoptar para aumentar la productividad? ¿Qué medidas concretas vas a adoptar para mejorar el capital humano? Y así todo, también con el mercado laboral. Tenemos un mercado laboral cuya población ocupada va a ir descendiendo si no conseguimos tomar medidas como incrementar la participación de la mujer en el mercado laboral. No, eso será en todo caso un objetivo, no una medida. ¿Qué medidas va a tomar para que la mujer participe más activamente en el mercado laboral? Y como esto, muchísimos ejemplos de las realidades de las que tú hablabas. Juan Ramón, yo sé que es difícil, sobre todo porque estás hablando del año 2050. A mí te voy a confesar una cosa, bueno, no es una confesión, es comentar una cosa. El doctor Guillén, que es un científico importante, un investigador, no solo es un cirujano, sino que además trabaja todo el día para mejorar la vida de los demás con lo que él sabe, que es la medicina. Le pregunté una vez por un comentario, un estudio, un informe que había hecho no sé qué científico diciendo que se podría acabar con la mortalidad en el año no sé cuánto. Si me dijo el doctor Guillén, mira, cualquier científico que te haga una previsión superior a los cinco años o te está mintiendo o no te está diciendo la verdad. Porque todo cambia a tal velocidad que un plazo superior a cinco años en ciencia es muy difícil saber dónde estará concretamente cada avance. Si te habrás quedado largo, incluso si te has quedado corto. Yo entiendo que hacer una proyección para el año 2050 sobre los sectores económicos, vete tú a saber en el año 2050 qué sectores económicos sobreviven y qué sectores económicos han dejado ya paso a otros. Bueno, es que planteémonos ese mismo ejercicio. Esto es como en el año 1991 haber hecho un informe de España 2021. Es decir, antes incluso de Internet, pues habría sido un ejercicio muy osado. A ver, yo entiendo que se intenten hacer proyecciones de largo plazo, sobre todo en aquellos temas en los que hay una cierta estabilidad. Por ejemplo, la demografía, el sistema de pensiones, también objetivos aquí sí de financiación pública y de estabilidad en el ritmo de endeudamiento. Pero claro, cuando se pretende llegar a un modelo muy particular de sociedad a 30 años vista, ahí sí que el riesgo de meter gravemente la pata y de que, en ocasiones, los planes que trazamos para llegar a donde queremos llegar en 30 años entorpezcan el rumbo que seguiría la sociedad, el rumbo innovador, los nuevos sectores que surgirían dentro de la economía al margen del plan que se haya establecido. Bueno, que esto no es ni siquiera un plan, no es un ejercicio teórico, porque no hay medidas políticas a aplicar, pero que el curso natural de la evolución económica y social se pueda ver entorpecido por una visión que ya está preconcebida y prediseñada sin adaptarse a cómo van evolucionando las cosas, pues desde luego esto es lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia. Pero al margen del acierto de don Federico en estas cosas, ¿se podía haber concretado algo más? Es decir, aunque realmente tú hables del 2050, pero haber puesto, yo que sé, la excusa de decir, para llegar al 2050 bien, vamos a empezar con unas medidas que vamos a empezar a tomar desde ya mismo, que son esta, 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 esta. A mí, lo que me falla es que después de tener una oficina dedicada es profeso para esto, a gente que supongo yo que tendrá talento, no hayan... Sí, lo tiene, lo tiene. Claro, no hayan hecho de una forma detallada, más detallada, las medidas concretas que se van a tomar de aquí al 2050, Juan Ramón. Pero es que yo creo que esto liga con lo que te comentaba al principio. Si esto lo hubiese hecho un think tank o una asociación de think tanks, claro que se habrían puesto sobre la mesa medidas más concretas, pero esto tiene su origen en la política, tiene su origen en el gobierno. Entonces, el gobierno quiere dar la imagen de que está haciendo algo, de que se está preocupando por el futuro, pero sin querer comprometerse demasiado con una determinada orientación de políticas públicas, que si das verdadera libertad, como supuestamente se ha dado en este caso, a las personas que formaban o que han elaborado este informe, pues te habrían llovido recomendaciones que son muy contrarias a tu programa electoral. Por tanto, tanto los que han elaborado el informe como el gobierno, digamos que llegaron a un entendimiento tácito de no nos pisemos mucho la manguera, es decir, no nos metamos el dedo en el ojo. Decid lo que queráis decir, pero sin que eso ataque mucho los objetivos que tiene el gobierno y, en la medida de lo posible, remat en favor de esos objetivos. Por ejemplo, a mí una de las cosas que más me preocupa, porque esto, en parte, sí puede planificarse. ¿Cómo evoluciona la economía privada? No. Pero ¿cómo evoluciona la rapiña del Estado sobre la economía privada? Eso sí se puede planificar. Y este informe marca el objetivo de incrementar ocho puntos la presión fiscal, es decir, el tamaño del Estado y la extracción de recursos que el Estado ejecuta sobre la sociedad, de aquí al año 2050. Y ese sí puede ser un itinerario que no tenga por qué cambiar, por mucho que evolucione alternativamente la sociedad. Por último, Juan Ramón, no del 2050, del 2021, de lo último que hayamos sabido de medidas del gobierno, ¿qué es lo que más te preocupa? Estamos viendo que lo de los autónomos se mantiene, porque no han metido por la trituradora el informe como le exigía a Lorenzo Amor, que la COE y los autónomos mantienen el plante al gobierno hasta que no hagan eso. Lo de los impuestos especiales, seguimos viendo que ahí, pues cada día nos enteramos un poquito más. Por cierto, lo del impuesto a las bicicletas y al este era un fake del país, no del país, no le he hecho la culpa al país, sino que era una cuenta fake del diario El País. Lo digo porque como nos hicimos eco en este programa, también hay que hacerse eco cuando te das cuenta de que era una manipulación de alguien que había copiado la cuenta de Twitter en El País. ¿A ti qué es lo que más te preocupa? En todo caso, yo sí lo advertí en Twitter que era un fake, pero sonaba verosímil. Claro, sí, pero una cosa es que es un everosímil, rayo, precisamente lo que se hace cuando hace una fake news que sea de las buenas es que parezca creíble. Sí, no, totalmente. Dices, el gobierno te va a subir, dices, madre mía, lo siguiente, pero como no lo era, pues toca decirlo. ¿A ti cuál es lo que más te preocupa del presente? Una cosa. Bueno, pues si me coges ahora mismo, lo que más me preocupa es lo de los autónomos, casi por temas personales, ¿no? Pero en general creo que es cargar con una losa muy pesada a una parte importante de los profesionales que generan valor en nuestro país y además con vocación de estafarles, porque esto en el fondo es un impuesto extraordinario y oculto. No es una forma de devolverles en el futuro lo que están pagando hoy en forma de mayores prestaciones sociales. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Un abrazo como siempre y gracias por verificarnos la realidad. Un abrazo, Dieter. Hasta la semana que viene.